Música De aquella tacita Tan blanca y bonita Lo triste que está Los potreros Están sin ganado La lacuna se secó Ay, 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 ay La cerca de alambre Que estaba en el patio También se cayó Me prestarás tus ojos Morena Los llevan el alma Que virena ya Los despojos De aquella tacita Tan blanca y bonita Lo triste que está Las palmeras lloraban Su ausencia Polítito se acabó Ay, 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 ay Si vieras que sola Ya no hay amapolas En aquel lugar Y por eso estoy triste Por eso me pongo Me pongo a llorar Recordando las horas felices Que juntos pasamos En aquel lugar Gracias.